Hola, bienvenidas a Despistadas al Cuadrado, el canal que no está patrocinado Rimo Bueno, ¿dónde vamos a poner el tablón? Aquí, men Salud Eso es lo que no tengo Ya tengo una mierda, está feo Uno, ¡Junk Food! ¡Mandales! Se lo resaboró ¡Regina! ¡Ay, yo no la dije! Bienvenidas a Despistadas al Cuadrado, Game Night Parte 2 Yo soy Regina Yo soy Roch ¡Ya lo dije eso! No, no es atención Despistadas al Cuadrado, ¿no? Como ven, tenemos otra vez a Regina aquí invitada Porque para los Game Night Esperemos a ver más gente porque la mejora por jugar Si me ando sin pregarmigo, entonces no tiene chiste Eso es que es un juego Vamos a jugar cablan, ¿se acuerdan? El primer episodio del podcast Que jugamos cablan Yo no vuelvo a introducir, ¿eh? Ya, dale Una, dos y Bienvenidas a Despistadas Es que si haces eso me da más risa Es el juego Es el juego que vamos a jugar Ok, tenemos los dados Y todos los dados tienen que salir en blanco O sea, si lo tiro Esto ya no, solo es uno Entonces agarro la tarjeta y tengo que decir un pet Entonces ya digo, pero, volver a tirar el dado Ah, me salió uno, tengo que volver a agarrar Entonces, si te sale esto y te sale aunque sean números La pasas, o sea, inmediatamente puedes pasarla Entonces quien se quede con esto Eh, pero nadie O sea, que les suene mientras está tú ¡Va! Y si este se me sale en blanco ¿Qué pasas? Eh, si te sale en blanco Solo tienes que tirar estas dos Hasta que me salgan en blanco Hasta que te salgan en blanco Ajá, y si te sale la X, pues ya ¡Va! ¡Lista! Vale, ahora cuando yo tiro, empezás el cablan ¿Cómo se pasa? Solo para allá arriba ¡Va! ¡Una, dos y tres, ya! ¡Cuatro! ¡Cuatro emojis! Ah, no, esa la había visto ¡Cuatro bugs! ¡Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, Harry Potter 3 ¡No, no, 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 no! ¡Así no cuentas! ¡A la adelante! ¡Word of Remix Cat! Cat, pet, mad, rat ¡Oh, my God! ¡Ustica! ¡Dos! ¡Cartoon characters! ¡Bugs Bunny y Tommy Jerry! ¡A la harán! ¡Uno! ¡Eh! ¡Things you put on your head! ¡Sombreros! ¡La Wampire! ¡Bregnador! ¡Eh! ¡Juegos y pan! ¡Vaca! ¡Me toca regíndo! ¡Ok! ¡Apúrate que no! ¡No! ¡Yo pensé que... ¡Ya tiene una y dos, la chunda! ¡Ok, tres! ¡Pero tres! ¡Loud things! ¡Rosario! ¡Un micrófono! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bueno, este paso nunca! ¡Ah! ¡Así no se vale! ¡Está sentado mucho! ¡¿Qué quieres que haga? ¡Me salía saliendo! ¡Aquí no se siente tramposa! ¡No! ¡Yo estoy segura que así no se juega! ¡Loud things! Y lo maldito es que en el primer juego, ¡Loud things! ¡Loud things! ¡No me lo dijo la Marilara! ¡O sea, hay un pájaro! ¡Hay un micrófono! ¡Loud pájaro, güey! ¡Vaya! Vale, vale, vale. Marilara, te toca... ¡No! ¡Así es! Marilara, te toca. Yo creo que tienes que tirar el dado tres veces. Los dos, tres veces. ¡No! Hasta que te queda... Yo jugué con Katia y Katia y Marcher, le dieron las instrucciones y ahí así les creo. ¡Vos no te creo, no! ¡Tú cambias! ¡Ya! Dos. Dos. Música de instrumentos. Guitarra y plata. ¡A la p***! Francés, español, china y japonés. Sí. ¡Apurate! Uno. ¡Kitchen suples! ¡Tenado! Uno. ¡Junk food! ¡Magnales! ¡Ah! ¡Ay, no! Bueno, tú lo vas a recoger. ¿Y yo? No, ella. Y lo limpias. ¿Tu vida dónde está? Aquí. Vale, tú perdiste una vida. Sí, tú ya perdiste una vida. No. Tú ya perdimos una vida. ¡Era de prueba! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda por el lado! No, pero está... El lado va abriado. ¡Estaba abriado! ¡Maria Lara! Nada que ver, solo me lo voy a hacer. Y así. ¡No! Se lo resaboreó. ¡Hai-ho! ¡Megina! ¡Ay, yo no la dije de esa manera! ¡No! ¡Más pensada! ¡Más pensada! No, qué asco. ¡A macha de esa! ¡A la verdad, quítense, pues! ¡Cuidado con mis piecitos! Regina, no solo no pasas dados, sino que también cosas bien sueces. ¿Qué? ¿Qué? Vaya. Te toca. Ya lo limpiaste. ¡Ya! ¡Una, dos, y tres, ya! ¡Una, dos, y tres, ya! Ya. ¡Va! ¡Va! ¡Una! Son muy chinguelos. Tomate. ¡Tres! People on TV. Ellen, Sandra Book y Jennifer López. ¡Tres! No, pero tenía una X. ¡Pero tenías un tres! ¡No, si tenés una X! ¡Qué grandosa! Si tenés una X, te pasás. Que no entiende. People in uniform. No, no. Este te va al colegio. Tenía tres. ¡Tres! People in uniform. ¡Hija! ¡Tres! ¡Meseros! ¡Oh, no! ¡Gran, ya! Vente que va al colegio. Yo pensé que era... Estatuitas. No, yo te lo hago. Si vamos a empezar. Vaya. Una vida... Regina, ya he perdido todas las vidas, ¿no? No, le queda una. Te acaba una, así que úsala. ¿Por qué? Porque no sos gato. ¡Vaya, pues ya! ¡Yo voy a empezar! Tres. Tres. Party Supplies. Coca-Cola, papalinas y platos. ¿Le faltó un dado? Todos. No, porque ya está en el dinero. Names are start with K. Katia. No, eso no es una star. Starting with K. Ah, K. Caleb. Y... Kenia. Solo eran dos, tonta. Ah, uno. Uno. Names starting with a C. Carlos. No, así no se vale. Names starting with a B. Bárbara. Bárbara y... ¡Bruno! ¿Esto? Es que la manelada se tardó con querer. Yo no me he tardado con querer. Y porque creo que yo era la que iba a salir. ¡A la madre! Culpa es tuya. A ver, Regina, te haré alguna de mi vida. Tenemos una y una, tú. Ok. Deja tu vida yo. ¿Esto está babiada? No. Esa no me la puse en la boca. Pero tengo, o sea, me quedo con una. Ya. Voy a empezar yo. No, porque vos perdiste. Le toca... Una, dos y tres, ya. Dos. Imagínate creatures. Dragones y... Sirena. ¿Qué iba a decir? ¡Abudate! Glass things. Vasos. Vaso. ¡Quítese! Vaya, tres. Eh, furry animals. Marielora, un perro, un gato, un conejo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo jueces? ¡Ciaro! ¡Apúrate! ¡Una ducha! ¡Apúrate! ¡Ay! Ah, bueno, perdí. ¿Quién va ganando? Y yo por dar una vida. Me diría que me dé la vida. Perdió. Me quedo sin vida. Ay, no sonre. Vale, ahora ves qué jueces. Ya ganó, Mariela, Laura. ¿Sí? ¿Yo ya? ¿Tienes una vida? No. ¡Dale, pues! Dale, dale. ¡Pelee por la vida! ¿No? ¡Pelee por la vida, pues! ¿Ya lo hiciste? Una, dos y tres, ya. Cuatro. ¡Countries! ¡Argentina, Costa Rica! ¡Apúrate, amor! ¡Apúrate, amor! Uno. Dance moves. El cha cha cha. ¡Vaya, cha! ¡Apúrate, amor! ¡Apúrate, amor! Things you sit on. Una chair, un table. Una chair. ¡No! Solo era uno. ¡Ya, X! ¡No! ¡Apúrate, amor! ¡No! ¡No! Como que era uno. ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿No estás en matemática? Ropa, botas, los cosas de esquí, guantes, ¿por qué no? ¡Los cosas de esquí! ¡Ya, Ana María Laura! Está agarrando mi técnica. No ha sonado, ¿no? Pero tenés que ser serio. Ya sabes. Pues es que me interrumpió. Y yo regalando vidas. Y yo regalando vidas. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Por favor, suscríbanse. Comentan, suscríbanse, 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 suscríbanse. ¡Se los regalamos, hermanos, porque somos padres! Y así nos puede patrocinar. Así nos puede patrocinar. Gracias a todos los que están suscritos. Somos un montón. La comunidad está creciendo. ¡Adiós! ¡Ay, me impió otra vez! Ya ven, porque es la menor raja que nos despidamos. ¡Adiós! ¡Yo soy Rosy! ¡Y eres el mismo! ¡Regina y Lalaui! ¡Bye, bye! ¡El mismo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!